El Índice de Estado de Derecho 2021 del Proyecto de Justicia Mundial revela que el Estado de Derecho se ha debilitado a nivel global. En el caso de nuestro país, hemos disminuido tres peldaños, ubicándonos ahora en la posición 131 de 139 naciones. De acuerdo con el índice, las dimensiones con mayores caídas incluyen límite al poder gubernamental, espacio cívico, rapidez de la justicia y ausencia de discriminación. Agrega que en la región latinoamericana y el Caribe, el país con puntaje más alto es Uruguay, seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con puntajes más bajos en la región son Nicaragua, Haití y Venezuela. El índice mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones respecto al Estado de Derecho. El reporte es el primero de esta serie anual desde que se declaró la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 y muestra que las tendencias negativas de varios años se deterioraron aún más durante este periodo. De acuerdo con el índice, las tendencias específicas para Nicaragua incluyen un deterioro en la dimensión que mide cumplimiento regulatorio. En la región de América Latina y el Caribe, el país con puntaje más alto es Uruguay, continúa Costa Rica y le sigue Chile. El índice de Estado de Derecho es un reporte basado en encuestas a más de 138 mil hogares y 4 mil 200 especialistas a nivel mundial. Incluye ocho factores en su medición de Estado de Derecho. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Marcos Medina, Noticias 12.